Un aporte más del candidato a senador del PRM y próximo senador de la provincia María Trinidad Sánchez. Graduación de la promoción Nexus 2015 de locutoras y locutores de la Fundación Alexis Victoria y la Escuela de Locución del Nordeste. Suerte de tener a un verdadero líder. Un hombre solidario, honesto y capaz. Seguro senador de nuestra provincia, el señor Alexis Victoria. Y que cuento con ustedes que creo que ustedes no van a fallar en mi sociedad. Será el próximo senador de la República Dominicana en representación de esta provincia, Alexis Victoria. Alexis Victoria. Más que un senador, un servidor. Partido Revolucionario Moderno PRM. Alexis Senador.